Gracias compañeros, es el ingeniero Carlenton Dávila quien es experto en desarrollo municipal que se refiere a esta firma de este acuerdo a través del cual se da paso a que ya en el futuro cercano se puedan construir tres represas, se trata de la represa del tablón jicatullo y los llanitos que vendrían a mitigar según lo que han manifestado desastres similares a los que han ocurrido recientemente. Sí, mire, es que el 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 asunto del jicatullo, llanitos y y el tablón ha sido un estudio de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo y definitivamente cualquier obra que disminuya el impacto que vulnera las poblaciones alrededor del chamelecón y el ulúa es bueno y de paso creo que la inversión se debería de hacer de manera integral para que lleve el tema reforestación, el tema agua potable, producción de tilapia y irrigación y también generación de energía. Yo creo que que este proyecto en mi opinión eh hace tiempo debió hacerse porque mire cuando se afecta a la zona metropolitana del valle de Sula afecta el ochenta por ciento de la economía del país porque ahí se produce la mayor cantidad de las exportaciones. Entonces yo creo que acompañado también de un plan de de mitigación porque el 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 impacto hacia las vidas humanas que se da en momentos de fenómenos naturales como como Iota y Ieta el el problema más grande es la falta de planificación. Entonces debe también a partir de hoy aprender de la experiencia y tener un plan de evacuación, un plan de mitigación que se pueda aplicar a a cuando vienen las amenazas. También algo de lo que usted me planteó Extracámara es que se pueden construir micro represas para cuando se hagan las descargas y evite también un impacto negativo sobre las comunidades que están en las partes bajas de donde corren estos grandes afluentes y es sumado a esto también el hecho de que las zonas que son de alto riesgo se evacúen. Sí, el plan de evacuación es es crucial en todo fenómeno, pero también las micro represas que hacen de que cuando se hace un desbordamiento de las represas también disminuye la velocidad y que también no van a afectar una vez que rebalsan porque esa estamos en una ruta de huracanes y eso se va a dar siempre, siempre se va a dar y siempre va a afectar. Lo otro es que los bordos, los bordos son débiles, deben hacerlos con un enrocamiento, o sea con más roca cubierta y más altos. Si usted se fija, el desbordamiento de los bordos siempre afecta, siempre afecta, entonces, y y esa es una amenaza. Entonces, creo que en sí, con solo el hecho de de evitar un en un porcentaje de que no se inunden las las colonias que afecta siempre el Ulúa y el Chamelecón, es bueno. Y de paso, como le digo, la generación de energía limpia, yo creo que siempre debe ser bienvenida. Bueno, declaraciones del ingeniero civil Carlentón Dávila, a esta hora y con las imágenes del Cristian Herrera, retornamos a Estudios Principales.